muy buena gente bienvenidos a ARK survival evolve estamos en un nuevo capítulo gente estamos acá y vamos a continuar en realidad yo empecé a grabar no sé qué hacer hoy hoy no tuve ningún plan para para hacer me mandaron varios mensajes gente pusieron me ríe me dijo que ponga nombre al oso que le ponga un nombre al oso así que le puse rían pero ya no crecieron gente no han crecido todavía ven a este adolescente macho le puse rían gente cuando sea más grande se va a llamar solamente rían se me tiene ahí va ryan 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 como se dice santiago me dijo que le ponga el nombre a la nutria y que le ponga milena el zarco le puse milena gente al zarco ven milena le puse porque es hembra ahí está milenita está guapa milena azul ahí rápida en el agua milena gimnos game me dijo que le ponga a los a las nutrias señor y señora nutriales así que le puse señora nutriales porque el señor nutriales lo mataron gente ya saben en el capítulo anterior haciéndose el guanaco contra los contra las pirañas lo mataron al pobre señor nutriales no carlos me pidió que le ponga gold caquitas a una nutria gente a no pre disculpen a a una a un fio me supongo no porque son en los que caen mucho no pero no hay fio más gente en este mapa va yo estuve buscando en el coso y no me salta ninguno gente está buscando acá también y no me salta ningún fio mi agente no me salta ni siquiera me salta como para marcarlo y decir bueno lo busco y aunque no me salte viste pero no no me salta ni acá pulminoscorpius parasaurio parasitario no me salta nada gente pero bueno supongo que no habrá en este mapa y también me puso ignacio gente me dijo que también un carquinos el carquino no tengo pensado también gente no sé qué nivel será el tamaño del carquino qué tal será gente porque para mí es como un golem pero me parece que es mucho más complicado que un golem gente por el tema de que ese es complicado gente yo pienso que va a ser complicadísimo también un golem a un carquino yo solo a ver carquinos carquinos ahí estamos ven gente carquinos listo también carquinos listo ahí está espectacular gente así que no sé no sabía que no 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 tengo planeado gente que hacer hoy gente así que vamos a ver acá un poco la lista que tengo acá para grabar para hacer y vamos a ver saco un poco el el coso huevo de roja drake todavía no puedo porque no tengo el cuya la armadura nutrias esta la podemos sacar ya si queremos gente a ver tengo un segundo que lo sacamos para porque ya este no va a faltar ya también un macho ahora vamos a ir por un macho también gente también obis habría que hacer el huerto también gente pero no voy a tener tiempo y gente megalosaurios matar a calamardo que no lo voy a poder matar hacer huerto ven me parece que vamos a ir por un megalosaurio gente que les parece vamos a ir por menos sobre usted está seguro que estarán viendo ahí en el título pero vamos a ir por megalosaurios a ver a ver si hay algún megalosaurio vamos a marcarlo acá espero que no esté muy lejos nomás aberrante ahí vamos a ver están todos en la zona azul gente vamos a ver alguno que esté bastante chetadito queremos vamos a buscar una hebra y un macho que les parece gente acá hay un 84 está lejos gente este está un poquito lejos está un poquito lejos ese bueno gente buscando el 84 lo voy a dejar de lado acá tengo un 96 gente y tengo un 100 acá lo que pasa es que dice que dice una son las dos hembras me va a joder un poquito la vida a ver dónde está pero que saque el hood una megalosaurio aberrante nivel 100 para allá gente bastante lejos gente bastante lejito está bien voy a marcar la otra a ver si es una hembra también está por acá nivel 96 a ver es una también gente es macho y se prepara macho y se está a ver la otra porque ya me confundo un poco este 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 a ver este de vuelta el hombre y macho gente uff ya está tenemos una hembra 100 y macho 96 gente puede salir bien puede salir mal llevamos llevamos lejitas de veneno gente de flechitas de armas y municiones estas dar dos habría que llevar unas lanzas gente esto voy a dejar acá por ahora llevo este grappling llevo más flechas por las dudas bien hay que prepararnos bien gente porque esto va a estar bastante encima vamos a estar lejos de casa así que va a estar complicadito un poquito igual yo una vez que lo también gente teleporte y listo gente bastante rapidito va a ser eso las cosas que no lo podemos traer a casa tengo una banda de narcóticos loco tengo una banda de narcóticos ya a ver un poquito narcóticos llevo que más llevo gente hay carne de la buena no comen carne de la buena esta no y yo creo que con eso vamos a estar bien no llevo narcóticos llevo flechas llevo dardo eh tatatata llevo todo bien vamos a ir por la nivel 100 primero ah pero que llevo pincho gente llevo pincho estructuras de estructura gente estructuras para cubrirlo un poco y para que no lo no lo jodan vamos a ir a ver está para allá gente ahora qué es lo que llevo para vamos a llevar nuestro espino no gente lo que tenemos lo que pasa con el espino gente es que no no le puedo disparar de encima eh eso está bastante feito también aunque si llevo alguno chiquito tampoco va a ser la gran cosa porque el megalosaurio me saca de la montura no así que llevo el espino gente fue llevo el espino tiene 71 mil de vida vamos a poner un poco más de daño y nada uff tiene una banda de cosas esto gente vamos a sacar todo espera un segundo que saco todo ahora si gente eh vámonos ah me olvidaba llevar a nuestro querido amigo jetón también tengo que buscar pareja para jetón gente eh pareja para jetón ahora pareja para nutriales hay que buscar gente hay que buscar hay que tener cuidado con ya te veo que algún día lo mataremos gente yo creo que el que era buen rival para jetón va a ser eh el dominatio en reis gente aunque no sé eh el dominatio para ser el dominatio gente tengo que para ser el huevo del dominatio tengo que como se llama buscar las los trofeos gente y no me acuerdo dónde estaban los trofeos gente los artefactos de culpa gente no trofeos gente artefactos bueno gente estamos eh un dragón de roca ahí vieron lo vieron gente ahí arriba no sé si lo pueden matar eh puedo subir uy vean qué le pasa está todo loco te puso a girar lo ven lo ven ahí muerto dragón de roca nivel 8 era bastante pobrecita era bueno gente la cosa que ahora tengo que saltar acá está allá eh está por arriba gente yo estoy yo me me tiro y me bajo la montura ahi vamos ahi vamos ahi vamos uy me mato casi me mato yo solo gente ahi vamos gente bien ya empezamos a sacar luz ahi estamos eh a los sin nombre gente empiezan a romper las bolas ahi ya están eh ah podemos ir por acá arriba podemos ir por acá arriba eh vamos gente guarda un arma esto es complicado gente eh es complicado ir por tierra a buscar un bicho uno está acostumbrado a a cuando también un un volador ya está se la pasan el juego con voladores no pero acá no podemos gente no hay voladores por cierto gente un largazo es bueno eh está cerca está cerca gente dónde está hay que matar todo lo que está alrededor gente está de aquel lado eh ok por cierto gente eh eh seguro que dentro de un mes más o menos más o menos dentro de un mes voy a abrir un servidor gente va a ser de eh voy a dejar que ustedes me digan eh cuál es el mapa gente yo tenía pensado hacer de este mapa eh pero le voy a dejar que ustedes me digan si quieren los que quieran entrar ahorita a jugar díganme cuál es el mapa le gusta más básicamente ok bueno voy a empezar con el tameo gente me parece que lo óptimo va a ser también los desde arriba gente eh desde acá arriba eh no veo más bichos carnívoros así que voy a subirme por acá arriba ya que tenemos aprovechamos este esta estructura ahí estamos gente ven aprovechamos la estructura y de acá le disparamos al megalosaurio eh espero que no se me buguee abajo nomás la estructura está solo no hay una serpiente ahí que no creo que sea problema gente pero el B vamos gente a ver uff no me va a dejar dispararle eh uff uff lo maté un shot eh un shot gente mil setecientos setenta mil setecientos setenta gente eh bastante chetados al ver a ver donde esta el megalosaurio uff se meteo abajo eh uy no no me va a agarrar gente ya se le dije gente espero si le disparo creo que le pego ¿no? eh si si no me quería agarrar ahora no uff listo gente bien vamos bien bien no hay nadie gente eh A ver, que música, ¿no? Esa música que canta. ¿Se levanta rápido? No se levanta rápido, gente. Voy a poner los pinchos yo. Ok, gente. ¿Y por acá salimos? No, no podemos salir por acá. Ya está, ¿eh? ¿Qué es ese ruido, gente? Me cago en todo lo que se menea. ¿Es el megalosaurio? Voy a dejarle la comida puesta, ¿eh? A ver cómo se menea. No he comido todavía, ¿eh? Bien. Ok. Vamos a esperar a que coma. Y si come bastante más rápido de lo que se despierta, gente. Voy a ir a buscar al otro, ¿eh? Ok, gente. Comió ahí un pedazo, 10%. Se menea bastante bien, me parece, ¿eh? Se menea bastante bien. Lo que voy a hacer es ir a buscar al otro. ¿Qué les parece, gente? Para que ahorremos tiempo, ¿eh? Megalosaurio. A ver. Search. El 96, ¿dónde estaba? Acá está, gente, ¿eh? Estaba un poquito, me parece, lejos, ¿eh? A ver. ¿A cuánto está? 600 metros, dice. No está tan lejos, gente. La cosa es que después encuentra este, la movida, ¿no? ¿Saben qué voy a hacer, gente? Voy a tener que buscar un teleport. Ok, gente. Tengo que hacer electrónico, gente. Porque no me alcanza lo electrónico para hacer un teleport. Vamos, compañero, uno más. Listo. Este, este, hacemos un... Eh, qué hijo de puta. Teleporter, acá. Listo, uno de estos, gente. Lo cual me voy a poner uno cerca de donde está el Megalosaurio para no perderlo, gente. Para la verdad, básicamente, ¿no? A ver. Bueno, vamos un poquito con este. Vamos por allá. Ponemos 7. Last remote location. 7. Y aparecemos donde estaba el Megalosaurio, si no me equivoco, ¿no, gente? Espero que sí, por favor. Ahí estamos, ¿eh? Ponemos el teleport por acá. Colocar. Ponemos acá. Listo, gente. Y creo que no va a pasar nada, ¿no? Espero que no pase nada. ¿Cuánto va? 20% ya, ¿eh? Una chatina casi mato, gente, ¿eh? Voy a matar a este que está acá. O sea, no me gusta. Y voy a buscar el otro, ¿eh? Allá está. Vamos a ir por ahí, ¿eh? Vamos a buscar el otro Megalosaurio Berrante 96, ¿eh? Está para allá, vamos por acá. Vamos a ir por acá. El spin-off subió el nivel. Está medio la guiada la cosa. No sé por qué. Supongo que será por el tema de la cueva, ¿no? Las cuevas puede ser que no son muy optimizadas, que digamos. Y yo voy a pie. Así que hay que ir tranquilos y despacitos. No está muy lejos, ¿eh? No está muy lejos, gente. Al parecer. ¿Cuánto está todo? ¿Cuánto está todo, gente? Lo que se me cruce. Lo que se me cruce, mato, gente. ¿Qué pasó? Bate uno ahí, no sé cuánto era. No me salta por el steel glass. Ahí saltó. Ah, todo nivel bajo, ¿eh? Todo nivel bajo, gente. A ver. Acá está el 96. ¿Está solo? Hay que fijarse que esté solo, ¿eh? ¿Ya vio? No. Vio la lucierna, gente. Ok. Creo que lo puedo otomear, ¿eh? Vamos a ver. Si me agarra cualquier cosa, igual lo puedo seguir disparando, me parece, ¿eh? A ver. Uy, está guapo este. Me gusta, ¿eh? Me gusta el color, gente. Me agarro. No pasa nada. Uf, no le puedo pegar. A ver, a ver. Quieta, quieta. Quieta, quieta. Creo que le pegué. Ahí está. Se va, se va, se va. Dormite, dormite ahí. Dormite ahí. Se durmió. Bien. Bien, gente. Bien, bien, bien. No hay carnívoros cerca. No. Voy a poner pinches, ¿eh? Rápidamente pongo pinches. A ver, ¿no? A ver, ¿dónde está? Está ahí metido, ¿eh? Y esta, en teoría, tiene que también hacerse más rápido que el otro, ¿no? Porque es 96 nomás. A ver. Vamos a poner uno acá. ¿Dónde está? Mentira. Uy, guarda con esta toxicidad, gente, ¿eh? Acuérdense cuando vinimos a dar un paseo por acá. La toxicidad nos mató rápido, ¿eh? Bueno, estaba por matar, mejor dicho. Uy, me hizo cagar todo el mono de mierda ese. Mirá qué guapo que está el mono de aberrante, gente, ¿eh? Habría que también un mono de esto, ¿eh? Eh. Escucho algo que se mueve, ¿eh? Ah, es el pájaro. Me parece. Es el... La luce. Eh, me están disparando mis pinos. Gente. Uh, son NPC, gente, ¿eh? Son NPC porque están teniendo fuego. Mirá, 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 hijo de perra. Hijo de perra. Eh, qué rápido va a sonar una especie de gente, ¿eh? Bueno. Hay unos par de anquilo también ahí, ¿eh? Nivel 80, vos. Están guapos, ¿eh? No están malos. Anquilo sabe lo que va a tardar, gente. Sabe lo que va a tardar un kilo, gente. Estaría bueno también un anquilo. Habría que venir por un anquilo también, ¿eh? Aunque yo no me... ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Qué carajo? No, no, es un bicho nuevo esto, gente. ¿Qué carajo? No, gente. Guarda. Nigga. Se me está... Se me está pokeando el juego. What the fuck, gente. Nigerian Fires. 116 eran ese. Un brawler también había cerca, gente. ¿De dónde salieron esos bichos? ¡Fuck! ¿Y ahí? ¿Qué mierda suena ahí con silbidos? Mira allá, mira allá. Allá hay gente, ¿eh? Los veo en la oscuridad, mira. Ok. Creo que no hay más nadie, ¿eh? ¡Uf! Me agarró eso. Me asusté, gente. Me asusté un poquito, la verdad, ¿eh? Estaba guapo, ¿no? Estaba guapo el bicho ese. Mira acá hay obsidiana, gente. Mira con lo que nos costó buscar gente obsidiana, ¿eh? Hay mucho NPC, gente, acá, ¿eh? Mira allá, mira allá. Qué zarpado los NPCs, gente. Ya me están rompiendo bastante los huevillos los NPCs, ¿eh? Qué ruido que hace, gente. Qué ruido que hace. Bueno, bueno. Vamos a esperar que se tamea, gente. Y esperemos que no pase nada. En el trecho que se tamea. Vamos a esperar acá. Yo soy el teleport y a ver cómo va el otro. Acá lo vamos a esperar acá arribita, gente. Lo vamos a esperar acá arribita. Compañeros, levantate. Yo sé que vos querés ser mi nueva mascota. Parte de la familia, gente. Te tengo una pareja para vos. Te tengo un macho ahí. Un machín. Ahí ya, a punto de tamerarse también para vos. Todo verdoso. Por lo que pude ver. Vamos, levántate. Ahí vamos, gente. ¡Uh! Vamos, ¿eh? Mirá qué guapa. Está guapa, ¿eh? Me gusta el color, ¿eh? Me gusta el color, gente. Porque el otro es diferente. El otro no son iguales. ¿Se me entiende? La vamos a mandar a la casita. Este vamos a poner. ¡Uh! A casa, a casa. A casa, gente. A casa. Yo voy a levantar todo esto. Levantamos todo esto. Y vamos a ver al otro, gente. El último, ¿eh? El machito. El machito que está ya esperando. También por parejas. Bien. Y levantamos este también. Vamos, ¿eh? Hay otro más de esos, gente. Mire. Nigerian Firver. ¡136, gente, el nivel! Está guapo, me veo. Mirá lo que es. Mirá lo que es, gente. Está guapo, gente, ¿eh? Lo voy a tener que tamear algún día, ¿eh? ¡Uf! Escupe fuego, gente, ¿eh? ¿Viste? No es tan duro, gente, igual, ¿eh? No es tan duro, ¿eh? 9K de vida. Igual tiene bastante vida, ¿eh? Tiene bastante vida, gente, ¿eh? Para decir verdad. Pero 136, gente, ¿eh? O sea que sobrepasa el nivel máximo. Eso está bastante bien también, ¿eh? A ver que venía a buscar un día esto, uno, ¿eh? No tenía que haber tameado ahí, pero bueno. No es día de tameado eso, ¿eh? ¡Uy, luminasta! Semilla especial Z. ¡Uy! Me gusta, gente, ¿eh? 64 el nivel. No es guau el nivel super, super guau. Pero esta me gusta. A ver. Semilla especial Z. Podría ir a buscar una, ¿no? Unas cuantas. Tengo semillas especiales, gente. Mira. Es que ese nivel tampoco es tan guau, ¿eh? Llego para temerlo, gente, ¿eh? Llego para temerlo. Tengo unas paras de semillas. La voy a temer, gente, ¿eh? Se pongo acá, supongo. Vamos. También quiero, me gustan esos bichos, ¿eh? Me gustaría tener todos los bichos luminosos. Creo que son tres, ¿no? Están esos y... Y después hay unos pájaros que están también muy guapos, gente. Pero esos son más difíciles de tamear. Ok, bien. No hay ninguno cerca. Espero que no hay gente porque si no, estamos jodidos, ¿eh? A ver. ¿Dónde está? Acá, 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 acá. Acá. Bueno, compañero. ¡Ah, se tameó! ¡Uh! ¡Al toque, gente! Con una sola semilla. Tenemos nuevo compañero luminoso, gente. A casa. Encima está re guapo el color encima, gente. A casa, amigo. Ahora vamos a ir por vos, ¿eh? Ahora vamos a ir por vos, gente. De un solo tameo se me lo tomó, mi fan. De un solo tameo. De un solo semilla nomás se tameó. Bien. ¿Y dos, compañero? Se ha tomeado uno, compañero más, ¿eh? Falta uno más, ¿eh? A ver. Esto voy a sacar. Y ya vamos a sacar la... Tengo más niveles para el pino. Vamos a poner un poco más de vida. A ver, gente. Me parece que come 50 y lo tameamos, gente. A ver. 50 de comida menos. Por favor, come con 50, por favor. Tameate, tameate. Tameado, gente. Tameate. Espectacular. Salí, salí. Ahí estamos. Bien. Miren qué guapo el color, gente. Miren qué guapo el color. Lo mandamos a casa también. Uh. Casa. Tres bichos nuevos, gente. Tenemos, ¿eh? Yo me levanto los pinchos. Vamos todo, 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 todo. Vamos bien. Todo, todo, todo. Y nos vamos, gente. También nosotros. Uf. Hoy fue bastante... Bastante sencillito, gente. Ya estamos muy OP, me parece, ¿no? Estamos. Eh. Ya estamos muy OP, gente. Ya estamos muy OP, ¿eh? A casa, gente. Y a ver nuestros queridos dinos nuevos, ¿eh? Miren los megalosaurios, gente. Uy. Esto va a estar chetado, gente. Esto va a estar muy chetado, ¿eh? A ver los megalosaurios, gente. Miren qué guapos. Vamos a sacar el oso de esto. Vamos a acomodar un poquito, esperen. Me dejamos ceros. Megalosaurios, gente. Dos. Por favor, dos. Gracias. Bien. Miren qué guapos están, ¿eh? Mientras se hacen las monturas, vamos a ver cómo están. Qué guapos están. Miren qué guapos están, gente. Oh, miren. Tienen el ojo medio rojo, ¿no? ¿Se hacen cuento que no te ve un megalosaurio, gente? ¿Se hacen cuento que no te ve uno de estos? Ahí, dame la carne, dame la carne. Que están comiendo acá la carne de las buenas. Esto es para futuros animales, compañeros. Miren qué guapos los colores. La hembra es como naranja y el macho es como verde, ¿ven? Está guapo, gente. Está guapo, está guapo. Vamos a ver si ya se crafteó. ¿Ya están? Ya están, ya están, ya están, ya están. Oh, esto va a estar. A ver. Para acá, para acá. Ahí vamos, gente. Ahí estamos, gente. Ultra chetado, gente. Uy, ah. Mirá qué guapo, gente. Me gusta más el color verde, me parece, ¿eh? Me gusta más el de color verde, ¿eh? Aunque hay menos nivel, gente. Pero me gusta más este, ¿eh? Mirá el colorcito que tiene. Verdoso. Aunque es muy, muy genérico el verde. Pero está guapo, ¿eh? Y también lo haremos criar, gente, ¿eh? Lo vamos a hacer criar, ¿eh? A ver cómo se mueve. Se mueve bastante rápido, ¿eh? Ataca. Ataca bastante rápido también. Yo supongo que con ese es el que agarra a los bichos, ¿no? Ese grita. Este no hace nada. Uy, le tiré al bicho. Le tiré al bicho sin querer, gente. Y este... Ni es con la cabeza. No, no. Prendé la luz, compañero. Oh, y ahora tenemos lucecita esta, ¿eh? Nueva luz, gente. Nueva luz. Genial, gente. Acá lo vamos a ir dejando, ¿eh? Esperen que me puse la caja. Ahí está. Ya tenemos nuevo bicho para salir a pasear, ¿eh? En el próximo capítulo lo iremos a pasear. Che, se me laguea mucho hoy, gente. Pensé que pasa, ¿eh? Bueno, gente. Espero que les haya gustado. Este fue un capítulo bastante fructífero, gente. Sería, ¿no? Fructífero, hijo, ¿no? Miren, ¿eh? Nuevos bichos. Uf, cara de malos que tienen, gente. Cara de malos que tienen los megalosaurios, ¿eh? Pero miren la cara de buena onda que tiene mi... Mi nueva... Mi nuevo amiguito. Espero, gente, que les haya gustado. Si les ha gustado, un buen me gusta. Si no te has suscrito, suscríbanse, gente. Y nos estaremos viendo en la próxima. En la descripción dejaré mis redes sociales, gente. Sea de Twitter, Instagram. Aunque no las uso mucho. Pero creo que Instagram voy a empezar a usar, gente. Así que si quieren pasarse por ahí y seguirme. No, tampoco cuesta mucho. Así que no es nada, ¿no? Pronto seguro lo empezaré a usar. Porque no sé muy bien usarlos al Instagram todavía. Así que pronto lo empezaré a usar. Hacer encuestas por ahí, gente, ¿no? ¿Se me entiende? Y nada, para jugar un poco, ¿no? Ahí en Instagram también. Espero, gente, que les haya gustado. Si no te ha gustado, 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 suscríbanse. Cualquier cosa está en los comentarios. Y nos traemos viendo en la próxima, gente. Hasta luego. ¡Chau!